... Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Secretaría de Deportes y Recreación del municipio de Maipú invita a todos los chicos de entre 8 a 12 años a que se acerquen a la peleta cubierta a participar del programa para vacaciones de invierno. El mismo se dictará de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 16 a 18 horas. Así es, los chicos están viniendo en dos turnos, a la mañana y a la tarde, donde hacemos juegos acuáticos y otro tipo de actividades diferentes a las que hacen durante todo el año lectivo, vamos a decirlo. Bueno, ¿tienen que todavía tengan tiempo de inscribirse? ¿Cómo se manejan? Sí, eso es totalmente libre. Cualquiera que esté entre 6 y 12 años está disponible para ir. Solamente tiene que pasar ahí por la peleta, avisan en la Secretaría y ya está listo. Estamos manejando los horarios de la mañana, de 10 a 12 del mediodía y de 4 a 6 de la tarde. ¿Son chicos que habitualmente concurren a la peleta o son chicos que no han ido durante todo el año? Y tenemos miti-miti, vamos a decirle. Tenemos algunos que van durante todo el año y otros que no. Sobre todo chicos que vienen de otros lados, que son amigos de los chicos que van y que por ahí los invitan, se juntan y van, así que hay mitad del grupito que ya ha ido, mitad que no, así que está bueno porque se van conociendo, van haciendo nuevos amigos, así que eso también está muy bueno. Los chicos que no tienen, o sea que están principiantes, vamos a decirle, lo que hacemos es tratar de ayudarlos a ellos en el agua y con los otros chicos, como somos dos o tres profes, lo que hacemos es hacer algún juego, alguna otra actividad. Y una vez que más o menos el grupo está nivelado o que todos manejan un mismo nivel, si unimos a todos y hacemos todos los juegos en comunes. Si no, como ya te digo, se le da por ahí prioridad al que necesita un poco más de ayuda para estar dentro del agua. El año pasado me parece que nos hizo, si yo mal no lo recuerdo, pero bueno, este año estamos manejando entre 10 y 12 chicos más o menos por turno. Fue de a poquito creciendo, empezamos con muy poquitos y ahora de a poquito va creciendo el número. ¿Esto se va a llevar a cabo también la otra semana? Así es, tenemos la primera semana de lunes a viernes y la segunda también. Los horarios que dijimos hoy de 10 a 12 y de 16 a 18 horas. ¿Y después del notario va a retomar sus clases habituales? Correcto, después de la segunda semana de vacaciones se retoman las actividades normales y bueno, este plan quedaría como relegado hasta que calculo que las vacaciones de verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marellal un show de títeres denominado El ratoncito Pérez, espera a Pérez. El espectáculo infantil contó con un excelente marco de público integrado por niños y niñas de nuestra localidad, quienes fueron acompañados por sus familiares. A continuación te dejamos imágenes de la obra para que la puedas disfrutar en tu casa. Hoy vamos a hacer una obra de títeres que se llama El ratoncito Pérez espera a Pérez. ¿A alguno de ustedes se le ha caído un diente en estos días? Sí, bien. ¿A vos también? ¿Sí? ¿A vos también amigos se te cayó un diente? Bienvenidos, bienvenidos al consultorio odontológico El diente Feliz. Acá en el consultorio El diente Feliz le devolvemos la sonrisa a los dientes que la han perdido. Los dientes que están sucios o que tienen caries se ponen infelices. Pero acá en el consultorio el diente feliz le devolvemos la sonrisa perdida. Siguiente paciente con problemas de dientes. ¡Soy yo! ¡Soy yo señor dentista! ¡Ey! Raton Pérez, ¿qué anda haciendo usted por aquí? Tengo un problema grave. El raton Pérez de seguro tiene caries. No, yo no tengo caries. ¿Tiene los dientes sucios? Tampoco. Si me cepillo los dientes después de cada comida. Entonces, ¿cuál es su problema, ratón Pérez? El problema es mi hijo. Su hijo se porta mal. No, se porta bien. No toma la leche. Se toma dos tazas de leche con chocolate. Y entonces, ¿cuál es su problema, ratón Pérez? El problema es que a mi pequeño ratoncillo le duele un diente. Bueno, si a su ratoncito le duele un diente, no se preocupe. Aquí lo vamos a atender. Pero él tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque él dice que los dentistas son malas personas. Que le roban los dientes a los ratones y después hacen cochares. No es así, ratón Pérez. Los dentistas somos buenas personas. ¿Todos? Y claro, hacemos bien a los dientes. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Háganlo pasar, ratón Pérez. Ahora mismo le digo que pase. Hijo, hijo, tenés que pasar. ¿A dónde? ¿Al baño? No, ¿qué baño? Tenés que pasar al consultorio odontológico. Sí paso, pero me voy rápido. Porque a mí no me gustan los señores dentistas. ¿Quién? ¿Quién va a tocar mi camiseta? Ratón, estás hablando mal. No, yo no hablo mal. Hablo con la boca. Yo sé que hablas con la boca, ratón. Es obvio que hablas con la boca. Pero estás hablando mal porque no se dice señor dentista. Se dice señor dentista. Dientista. Dentista. Dentista. Hola, soy un pato. A mí no me gustan los títeres patos. Yo soy amigo del señor dentista. No se dice dentista. Se dice dentista. Bueno, yo soy amigo del señor dentista. ¿Ah, sí? Sí, lo visito todas las tardes. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Sí, ¿para qué? Lo... ¿Para tomar té? No. ¿Café? No. ¿Lecho y chocolatado? No. ¿Para qué lo visitas? Lo visito todas las tardes. Para que me revise mis blancos, mis relucientes, mis fuertes dientes. Y si vos no tenés dientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Policía Comunal del Partido de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.